Bienvenido al podcast de Sana tu Colón, tu podcast para encontrar tu equilibrio intestinal y motivarte que sí puedes volver a sentirte bien. Estoy súper feliz que nos pusimos de acuerdo y que hoy nos vas a contar un poco sobre la dieta Forna. Bueno, muy bien, sí, sí, obvio. Va a ser bien interesante. Primero de todo, ¿quieres contarnos un poco de qué haces tú y cómo llegaste a este tema? ¿Del colon irritable, de la dieta Forna? Vale. Bueno, yo soy nutricionista acá en Argentina, vamos en países distintos. Y bueno, en realidad, ¿cómo arranqué con esto? En realidad, más que el colon irritable, como fue que me metí un poco en la dieta baja en Forna, fue por meterme en el consultorio, en realidad, por atender el consultorio. Al principio, sin tener muy claro que era lo que me gustaba, pero me empecé a dar cuenta, fue un poco de casualidad, que me acuerdo que en la misma semana vinieron tres pacientes, yo tenía muy pocos pacientes, me los acuerdo, y vinieron tres al hilo con el mismo problema, y me acuerdo que los tres me manifestaron síntomas intestinales o digestivos en realidad. Y ahí sabía lo de la facultad, pero me empezó a interesar, entonces me empecé a meter de lleno en ese tema, hice diferentes estudios, me especialicé, digamos, en estos temas, y así fue que me fui metiendo, o sea, un poco medio de casualidad, y buscando como el nicho dentro de lo que es nutrición, que bueno, es muy amplio, ¿no? Sí, te llamó la atención. ¿Y cómo llegaste justamente a la dieta forma? Porque eso no lo enseñan en todos lados, yo creo, ¿cierto? Sí, me acuerdo que en la facultad, donde yo estudié, yo estudié en la Universidad de Belgrano, acá en Buenos Aires, yo me acuerdo que algo lo nombraron, pero nunca lo registré, o sea, no fue algo que ni me interesó en el momento, ni tampoco que se haya estudiado en profundidad, mucho menos. ¿Cómo fue que llegué? Fue por querer investigar un poco si había algún tratamiento específicamente para síndrome de intestino irritable, una vez que entendí bien cómo eran las bases, digamos, y me encontré con la dieta bajada en FODMAP, y después eso me llevó a la Universidad de Monash, que es quien crea en el protocolo. Ellos inventaron la dieta en FODMAP, ¿no? Sí, ellos, claro, ellos lo que inventaron, exacto, es la dieta bajada en FODMAP, y lo que sería el protocolo, ¿no? O sea, esto de las tres etapas, de la duración, y ellos ahí tienen un laboratorio que, digamos, van estudiando los alimentos, entonces saben qué cantidad tiene de X tipo de FODMAP, y de hecho tienen los logos también, no sé si los viste. ¿La certificación? Exacto, la certificación, y allá están súper avanzados, de hecho en los supermercados, ojo así, tenés ahí los lobitos y todo. ¿También acá en Latinoamérica? No, acá no. Ellos son de Australia, ¿cierto? Exacto, sí, son de Australia, sí. Ojalá que empiecen con eso acá. Ah, sí, sí, acá estamos un poco atrasados, porque no se sabe mucho de qué es. Súper, guau. Interesante cómo llegaste ahí, y ¿puedes explicar un poco qué primero de todos son los FODMAPs? Porque eso puede ser una pregunta de muchas. Sí, bueno, FODMAPs, en realidad, la palabra es un acrónimo para fructo, oligo, disacáridos, monosacáridos, la A de AND, de I en inglés, y polioles. Todas estas palabras así, medias raras, digamos, son un conjunto de, sí, vamos a decir, de partículas que están en los alimentos, que no se digieren completamente, y la característica que tienen es que pasan intactos, llegando al colon, y en el colon nuestras bacterias, o lo que nos, bacterias, o etcétera, todo lo que nosotros conocemos como microbiota intestinal, los fermentan. ¿Qué es lo fermentan? Exacto, y generan dos cosas, ¿no? Muy importantes. Una son los ácidos grasos de cadena corta, que son súper importantes para una óptima salud intestinal, y la otra es la producción de gas, metano, hidrógeno. En general, más bien, hidrógeno. Y esto es algo normal, que le pasa a todas las personas, y hay FODMAP en un montón de alimentos, son saludables. El único tema es que, bueno, en ciertas personas, con ciertas, no se sabe bien la causa, pero una hipersensibilidad, o hipermotividad, este proceso de fermentación, que es completamente normal y natural, se vive con mucha molestia, con mucho dolor. Bueno, y la propuesta viene de ahí, ¿no? De, por un tiempo, suspender estas fuentes de fermentación excesiva, para que bajen los síntomas, y luego incorporar y poder identificar gatillos. ¿Y los FODMAPs? Es decir, que son alimentos, o sea, los alimentos altos en FODMAPs, son los alimentos que son más típicos de irritar el colon, ¿se puede decir así? Sí, digamos que los alimentos que son más altos en FODMAPs, son los que más tienden a fermentar, por esta característica que tienen, por tener partículas, que llegan intactas, o sea, sin digerir, digamos, al colon. No sé si se puede decir que son irritantes, porque en realidad lo que hacen, no es que irritan, sino que generan fermentación, o por acción osmótica, que significa que la partícula, que no se digiere, atrapa una partícula de agua, para que se entienda fácil, también puede generar movimientos intestinales, o ciertas molestias, pero todo es completamente normal, la cuestión está en cómo se asimilan esos procesos, ¿no? Que hay como, nada, uno es un poco más sensible. Sí, sí se entiende. ¿Y tienes un ejemplo de los alimentos que son más altos en FODMAP? Sí, bueno, el más raro es, más raro va, que todos se sorprenden, es la manzana, y con esa, todos me dicen, dale. Ya no me sorprende, pero, sí, claro, pero dice que la manzana siempre está como saludable, como que súper bien, todo, pero bueno, la manzana, vamos a decir, una de las frutas, la manzana, dentro de los vegetales, puedo decir, capaz la cebolla, esa es medio conocida, la lactosa, que está en algunos lácteos, el trigo, para nombrar un cereal, en las legumbres, en general, todas, y para nombrar algo también medio raro, la miel, por ejemplo. La miel, mira. Sí, y como frutos secos, para nombrar uno también, pistachos. Ya, perfecto. Chiquititos. Entonces, ¿cómo se sigue? ¿Qué uno tiene que hacer? Bien, primero, lo más importante para mí, es, antes de hacer cualquier cosa, ir al médico, o sea, siempre que haya síntomas, consultar con, puede ser o tu médico de siempre, o, si ya sabés que tenés síntomas digestivos, y lo puedes asociar, médico gastroenterólogo, o por lo menos, acá hacemos así, y siempre, primero, descartar cualquier patología orgánica, con los estudios pertinentes, según tu edad, tus antecedentes, o lo que el médico considere, y una vez que está así, el diagnóstico de síndrome de estrés irritable, bueno, se puede, digamos, si el paciente se engloba, en las, en los criterios de inclusión para la dieta, se podría llegar a hacer, no todos los pacientes que tienen síndrome de estrés irritable, son, eh, candidatos a hacerla, porque hay, ya, algunos, eh, bien, y eso sería como lo primero, o sea, tener una base firme, ¿no? No empezar a, modificar los alimentos, ni la alimentación, sin saber, qué es lo que tengo, y sin una guía. Una pregunta era, una pregunta era, si tiene que hacer con alguien especializado en la dieta, o uno lo puede hacer por su propia cuenta. Bueno, por la propia cuenta no, porque, digamos, uno podría buscar en internet, qué es la dieta, baja en form-ups, y vas a tener un montón de listados, y el primer problema que vas a encontrar, es que no te van a coincidir las listas, y ahí te va a agarrar mucha duda, y ante la duda, ya sé qué va a pasar, que es que no vas a comerlo, entonces, quizás estás restringiendo más de lo necesario. Por otro lado, digamos, podrías mantener, ponele que la haces solo, ¿no? Y ponele que encontraste una buena fuente de información, vamos a decir que usaste la aplicación de Monash, que es la universidad, tiene una aplicación, y te mantenés con eso. Bueno, lo ideal es que no, porque la primera etapa solamente debería durar hasta seis semanas, quizás en algún caso puede ser un poco más, porque se sabe que si esto se perdura en el tiempo, hay un montón de alimentos que uno está restringiendo, que se llaman prebióticos, que serían beneficiosos para tu salud intestinal, y que si lo restringís de más, el remedio capaz es peor que la enfermedad, por decir. Claro. Es otro tema. Y la primera etapa, entonces, consiste en solo comer algunos alimentos, que son bajos en fórmago, ¿no? Exacto, la primera etapa sería la restricción, en cuanto a los alimentos altos en FODMAPs, por lo tanto, uno pasaría a comer alimentos bajos en FODMAPs, que, para que se sepa, no se saca ningún grupo alimentario, o sea, siguen habiendo lácteos, siguen habiendo carne, siguen habiendo vegetales, frutas, frutos secos, semillas, todo solamente que se seleccionan, bueno, los alimentos que son particularmente bajos en FODMAPs. Ya, perfecto. Y eso se hace durante seis semanas, más o menos, y se... Sí, el máximo sería seis semanas. Ah, ya. capaz, no sé, capaz venís vos al consultorio, y tiene que ser un poco más, pero, no vivir en la dieta baja en FODMAPs, porque eso no sirve. Eso es súper importante. Sí, también esa era una pregunta, ¿qué tanto tiempo se tiene que seguir la dieta? Yo creo que el único objetivo que hay en la primera etapa es solamente controlar los síntomas, por lo tanto, una vez que uno controla los síntomas, significa que descubrió que, evidentemente, sacar los FODMAPs hace bien, pero en realidad no nos tenemos que quedar con eso, sino, bueno, ¿qué FODMAP es el que me da síntomas y en qué cantidad? Si no, es como que no tiene mucho sentido. O sea, esto es un tratamiento. Empieza y termina. Eso, perfecto. Sube bueno de saber, porque también he visto como gente lo hace durante mucho tiempo. Sí. Hay gente que vive en la dieta baja en FODMAPs. Eso. Vive, ¿sabes? No voy a comer nada, ni una cebolla, nada. ¿Y después qué se hace? ¿Uno empieza a subir los FODMAPs? Claro, después, una vez que se controlaron los síntomas, que sería el primer objetivo, se pasa a hacer la reintroducción, que es la incorporación de los alimentos, digamos, de alimentos representativos de cada grupo, bien metódico, de a uno a la vez, hay distintos métodos, pero bueno, según le quede más cómodo al paciente, para que pueda identificar, primero, si ese tipo de FODMAPs le genera síntomas, y después, en qué cantidad le genera el síntoma, porque muchas veces, no necesariamente, por inventar, ¿no? La leche descremada te da síntomas, si tomás un cuarto de vaso, pero si tomás un vaso entero, probablemente sí. Entonces, ese paciente, lo que va a saber, digamos, va a agarrar información, y va a decir, bueno, si yo tomo un cuarto de vaso, todos los días, no me pasa nada, pero si un día decido, tomarme un vaso entero, ya sé que quizás tenga síntomas, pero es una cuestión de información, y de decisión, que cambia mucho el panorama, ¿no? Porque generalmente, los pacientes no tienen información. Entonces, básicamente, es encontrar tus intolerancias, y después volver a incluir los alimentos. Exacto. Hasta que te quedes con los que realmente te gritan, y esos, claro, hay que evitarlo. Es para poder tener una alimentación acorde a tus intolerancias, que también, sabiendo que las intolerancias son muchas veces, no sé si pasajeras es la palabra, pero que pueden fluctuar, que no siempre son estáticas, y justamente para que no haya restricciones innecesarias, porque muchas veces se restringe de más. Y a la palabra dieta, suena como una restricción, pero... Sí, lo que pasa es que dieta está mal usado, lo que pasa es que dieta se asoció siempre a bajar de peso, y el bajar de peso siempre se asoció a, no sé, la tortura china, entonces, quedó mal, quedó mal pensada la palabra dieta, pero en realidad, la dieta, una dieta es un plan alimentario específico, para una patología, es un tratamiento. Quizás se podría hablar de plan bajo en FODMAP, pero en realidad lo correcto es decir, dieta, lo que pasa es que tiene esa mala connotación. Muchas veces se cree que la dieta bajo en FODMAP, no sé, como que sufrí, y sufrí. Claro, suena, de hecho suena así. A sufrimiento, no, pero no, un poco. Quería ir del otro lado que la hice, y conmigo capaz puede contar. Claro. Y acá está preguntando una persona, ¿para el SIBO es el mismo tratamiento? Bueno, para el SIBO se puede, para sobrecrecimiento bacteriano, se puede hacer, la dieta baja en FODMAP, pero a veces está bueno trabajar en conjunto con el gastroenterólogo, y ver cómo se trabaja. Muchas veces, yo de hecho voy variando, pero con algunos médicos, por ejemplo, primero el antibiótico o el tratamiento, después la dieta. esa es la forma más, con la que más trabajo. A veces, se hace en conjunto, puede ser también, pero bueno, generalmente, primero una cosa, después la otra, pero así se puede hacer. ¿Para quién no es la dieta? ¿Quién no la deba hacer? Bien, ¿quién no la debe hacer? Primero, personas que tengan trastornos de la conducta alimentaria, o sea, o antecedentes, anorexia, bulimia, trastorno por atracón, o algunos que no estén definidos, tampoco para aquellas personas que quizás tienen personalidad tipo border, o muy obsesivas, esto no va tampoco. Quizás me estoy olvidando de alguien más, pero bueno, también en algunos casos particulares, como capaz de patologías asociadas, qué sé yo, diabetes, etcétera, habría que evaluar el caso particular. No es que no se pueda hacer, quizás se pueda hacer en esos casos, pero sí como que debería haber más control, o más seguimiento. Pero en los primeros dos casos, está contraindicado. Perfecto. Entonces, yo creo que ya sabemos la respuesta de una pregunta que hicieron, si apta la dieta para veganos. Ah, bueno, a ver, para vegetarianos, sí, porque se puede adaptar. Para veganos, también se podría, pero está un poco complicado algunas cuestiones. Quizás por menos tiempo a la primera etapa. Porque es mucha restricción. Sí, en realidad, porque se acotan muchas las opciones de ingesta, pero se podría adaptar, ¿no? El tema quizás es, antes de pensar, hacer la dieta FODMAP en veganos, en quienes son veganos, yo evaluarían cómo es la alimentación de aquella persona que elige ser vegana, porque muchas veces hay muchos alimentos de origen vegetal, obviamente, claramente, y hay mucha fibra, y puede ser que el contenido elevado de fibra sea el que produce algunos. Muchas veces. Entonces, digo, antes de ir a la dieta baja en FODMAP, quizás habría que evaluar la alimentación en sí, global. Claro, primer paso. Sí, sí, me parece que sí. Déjame, déjame ver qué preguntas más hicieron, porque las tengo anotadas. Ahí están preguntando si guardan el vivo. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí lo voy a guardar. ¿Qué rol tiene el estrés en todo esto? ¿Qué piensas tú? Y el estrés es nuestro enemigo, o amigo, a veces, depende, pero el de estrés, o sea, que es el estrés que no nos ayuda, ¿no? El que nos hace que estemos alerta a 24-7, sin necesidad de que haya un león acá al lado mío, bueno, eso tiene un impacto. Yo creo que igual, de todas formas, nada es causa-efecto, o sea, que no es que estrés igual a síndrome de intestino irritable, o síndrome de intestino irritable igual a estrés, no importa que está primero, sino que es un conjunto de cosas, ¿no? También la base de los hábitos y la salud global hacen a los síntomas. Entonces, cómo duermo, cómo como, cómo, exacto, mi salud mental, mi salud social, todo eso impacta. en muchas personas, bueno, se hace una relación en esto, ¿no? Que cuando estoy más estresado, estoy más ansioso, tengo una situación en particular, mis síntomas están más desesperados. Eso te iba a preguntar, porque igual, según mi experiencia, yo he visto que cuando uno está estresado, como que el cuerpo se pone más tenso, y alimentos que deberías tolerar bien, de repente igual uno se hincha, eso lo he visto mucho, ¿qué pasa? Sí, porque digamos que esto del estrés permanente, o también cuando tenemos algunas hormonas más arriba, eso también, como, ¿no? Bueno, hay un montón de funciones que dejan de ser tan importantes, sobre todo, por ejemplo, la digestión, es algo que se lentece un montón, cuando estamos estresados, y eso genera obviamente un montón de trastornos y síntomas. Pensando eso en el largo plazo, bueno, va a tener un impacto. Pero yo creo que es muy importante poder identificar al estrés como causa de que se acervan los síntomas, porque eso te permite después trabajar y tener herramientas para que ese estrés no te impacte tanto en los síntomas. Siempre hay un punto débil igual, ¿no? Como, a Pepito le duele la cabeza, quizás a mí se me hincha la panza, al otro, no sé, siempre se guinza, no sé, ¿viste? Como que hay puntos débiles, pero es cuestión de tener herramientas para poder manejarlo mejor. ¿Y qué dirías tú si alguien dice no me está funcionando la dieta? ¿Por qué puede ser? Bien. ¿Existe eso, ¿no? Sí, muy buena la pregunta. Bueno, primero, capaz la adherencia a la dieta, quizás, hay algo que está haciendo que no está bien. No lo está siguiendo bien. Exacto, no lo está siguiendo bien. Después, por otro lado, a veces, muchas veces, nosotros tenemos como un ideal de la dieta baja en FODMAPs, pero ese ideal quizás no se adapta a la realidad. Puede ser que esa persona necesite, además de controlar los FODMAPs, quizás controlar la fibra, o quizás controlar otros hábitos, que eran los que yo decía, ¿no? O sea, dormir, esto de el tiempo de las ingestas, cuánto come, por qué come, etcétera. Y bueno, ahí también puede no funcionar, porque, digamos, el porcentaje dice que el 80% de quienes están bien diagnosticados y hacen bien la dieta, mejoran, ¿no? O sea, llegan a hacer esta reducción y ahora hay un 20% que no. O sea, y ese 20% puede deberse a que quizás esta sintomatología puede deberse, por ejemplo, a una sensibilidad al gluten no celíaca o a una sensibilidad a algunos aditivos alimentarios. No es tan común igual, pero puede pasar. Entonces, en ese caso, habría que hacer otro tratamiento. Sí. Hay que seguir buscando. Pero, 80% es mucho, así que igual vale la pena o no intento. Es un montón. Y, pero bueno, pero muchas veces pasa de que uno se queda como que con la dieta no funcionó porque quizás la hizo, por ejemplo, en internet o quizás la hizo con algún profesional y no sé, no estaba bien hecha o bien encarada y etiqueta como, bueno, a mí esta dieta no me funcionó. Pero bueno, hay que revisar lo que se hizo. Sí. Hablando sobre el horario de ingesta, ¿se puede combinar con el ayuno intermitente, por ejemplo? Eso también era una pregunta. O sea, el ayuno intermitente yo soy media como que con pinzas porque, nada, depende para quién y también qué tipo de ayuno intermitente, ¿no? Como hay muchos esquemas. yo soy partidaria de hacer lo más orgánico posible y guiarnos un poco por lo que es la crononutrición o los ritmos circadianos. Que obviamente cuando baja el sol nuestras funciones se enlentecen y estamos preparados para irnos a dormir y no para comer una parva de cosas. y cuando sale el sol ya estamos preparados por el pico, ¿no? de cortisol. Bueno, estamos preparados para... Es bonito eso, sí. ¿Qué cosa? Sí. Eso de vivir con el sol, súper. Y sí, eso es súper importante. Vivir con el sol pero también tenerlo al sol porque si estoy en la jaula tampoco... Ahora estamos encerrados pero podemos abrir la ventana y... Sí, por lo menos. Detilar. Ojalá que todos tengan ventana. Sí, ojalá. Pero bueno, yo creo que esto de lo más orgánico posible sería tratar de hacer el ayuno cuando duermo para que el descanso también sea el mejor. Una buena práctica para mí es cenar temprano y con eso creo que es suficiente. Igual un tipo de ayuno, sí. Sí, también tienes muchas horas. Voy a revisar ahora los comentarios de acá porque ya pasamos todas las preguntas que tengo anotadas. Hicieron algunas. Hicieron algunas. Voy a buscar unas que realmente tienen relación con lo que estamos hablando. Gracias. Ya. Hicieron guardo en el vivo. Sí. Nos felicitan porque es muy interesante la charla. Muchas gracias. Sí. El tema de la hinchazón. Sí. El tema más grande de todos. El bendito tema. Sí. ¿Y qué quieren saber de la hinchazón? Si sirve la dieta, en general qué se puede hacer. Sí, o sea, a ver, la dieta está pensada para esto, para síndrome de intestino irritable y el síndrome de intestino irritable está, digamos, tiene algunos síntomas como la hinchazón de panza, la distensión, que sería verse el aumento abdominal, gases, cambios evacuatorios y dolor abdominal, ¿no? Entonces, en algunos pacientes el único síntoma que hay es la hinchazón y capas gases, por decir. Sí. Entonces, podemos pensar que sí, que si funcionan un 80% es porque el paciente interpreta, porque siempre con síntomas en general, no hay signos, digamos, ¿no? Es también síntomas. El paciente interpreta que mejoran los síntomas y se siente más aliviado. Entonces, sí. Sí funciona la dieta, pero también hay que comprender que una cuota de hinchazón es parte de la normalidad y no hay que volver más locos con tratar de tener la panza chata que nos venden. De repente, uno se pone como hipersensible y empieza a seguir que todo el tiempo le aparece algo de hinchazón, pero algo también es normal. Claro, porque si no, uno se pone como hipervigilante de los síntomas y eso tampoco está bueno. Eso también me ha pasado. Claro, no podemos estar cien por cien pendientes de lo que nos pasa. Sí está bueno escuchar al cuerpo y comprenderlo, pero no de más, porque si no, es como que ya hay como la parte mental, ¿no? Y comprender que, digamos, si yo comí una cantidad de comida, esa cantidad ocupa un espacio y probablemente me va a generar una hinchazón post-ingesta. Es muy importante ponerse eso a la mente porque, claro, esa comida está en algún lugar. Claro, es como, claro, me como esta piedrita que tengo acá de mi cosa de sal. Esto ocupa un espacio adentro que me genera el estiramiento de la pared estomacal para poder digerirlo. Y también impacta un montón cómo mastico, porque si yo esta piedra no mastico, me la angucho como las boas y voy a ser treta con esto. Hay que masticar. Claro, porque si no también se empiezan a fermentar porque va a llegar el quero al intestino. Para favorecer la digestión. Perfecto. Así que, igual invito a todos que vean el perfil de Gina si quieren tratarse con la dieta que vale un intento así como vimos. Adelante, no tienen nada que perder. Y eso, muchísimas gracias. Igual que participaste, yo creo que fue de mucha ayuda para muchas personas. Y estaré guardando este video. Buenísimo, buenísimo. Ahí hicieron algunas preguntas. La palta es un alimento alto en forma. Sí, sí es alto en forma. Ah, mira, el chucrut. Eso también es interesante. ¿Qué se dice sobre los fermentados, sobre el chucrut? Sí, digamos, los alimentos fermentados pasan a ser como, para que se entienda, como bajos en FODMAPS por el proceso propio de fermentación externa, ¿no? Entonces, en general, los alimentos que son fermentados suelen ser bien tolerados. Quizás habría que evaluar el alimento fermentado, no sería igual que en quienes tienen SIBO, quizás, no sé si es un alimento muy, en ese momento puntual, si va, puede ser que sí o puede ser que no, pero, en general, caen bien, en general. Ahí preguntan del qué. También depende de la cantidad, ¿o no? Sí, de la cantidad también, sí. Sin duda, sí, tratar de controlar un poco las cantidades. Perfecto, así que ni siquiera estaría prohibido en la primera etapa, digamos. No, 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 no están prohibidos. Perfecto. Ok, una pregunta, ¿cuándo reduzco FODMAPS bajo de peso? No, no necesariamente, digamos, porque vos podés, eso va a depender en realidad de las calorías ingeridas versus las que uno gasta, ¿no? Podés hacer un plan alimentario bajo en FODMAPS con calorías iguales a las que vos necesitas y ahí no vas a bajar de peso o de pronto quizás comes un poco menos de lo que necesitas y ahí sí, pero si es un objetivo el descenso más que de peso o el descenso de tejido adiposo, capaz no superponer los objetivos porque a veces es como mucha info y... Sí, eso ya es como otra cosa porque no, aunque suena así, no es así que estás comiendo muy poquito. Exacto. Sí. Eso. Súper bastante. ¿Para endometriosis sirve la dieta? Hay algunos estudios que sí, que en realidad están estudiando, pero sí. Sí, sí, sí. Ah, qué interesante. Pero especialmente para endometriosis. Sí, especialmente para endometriosis. Hay algunos estudios que ya sugieren que la dieta puede ser un tratamiento en realidad pero por los síntomas que tienen en la endometriosis que se confunden, que se comparten, a veces hay dichas sobre abdominal, dolor abdominal y a veces la dieta, digamos, sirve como para controlar un poco esos síntomas y muchas veces las pacientes terminan reconociendo algunas intolerancias que cuando, digamos, manejan esos alimentos los síntomas mejoran propios de la endometriosis. Sube interesante, perfecto. Qué bueno de saber. De hecho, también hay estudios de FODMAPs y lactantes, o sea, en el cólico del lactante, que son áreas que se están empezando a investigar. Qué interesante. Claro, porque al final se trata de encontrar tus intolerancias y cuando no comes cosas que no toleras, entonces sí, el cuerpo va a estar más tranquilo y se puede recuperar. Así es. Así que me hace mucho sentido. Yo diría que así lo podemos dejar. Yo no sé si quieres decir algo más. No, no. Así. Perfecto. Entonces, te damos las gracias y voy a estar subiendo el video ahora. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Ojalá, hasta la próxima. Chao, chao. Saludos, chao. Chao.